Bueno, nosotros estamos en una etapa de sesiones extraordinarias donde el temario de lo que se aborda lo envía el gobernador de la provincia. En esta semana nosotros votamos algo muy importante para todos los trabajadores estatales, todos aquellos que son porteros, que trabajan en salud, en la administración pública, que es recuperar la antigüedad. Antes la gente cobraba un 2% de antigüedad, en el año 2005 el gobierno radical vino y sacó la antigüedad y quedó congelada. En este caso el gobernador de la provincia envió un proyecto de recuperar el 1% y nosotros desde el bloque Vaperón hemos insistido en que sea el 2%, así que pudimos conseguir los votos necesarios y hemos logrado que en lugar de que se devuelva el 1% se van a devolver, en no más de 24 meses vamos a lograr que todos los agentes estatales vuelvan a recuperar la antigüedad aquí en la provincia para que sus sueldos no queden congelados. Eso fue realmente algo muy espectacular que pudimos lograr desde el bloque Eva Perón que nos conduce y nos acompaña el senador Miguel Pichetto. Por otro lado se votaron leyes que tienen que ver con crear un fondo permanente que se saca de los recursos provinciales que tiene el Estado para acompañar la fruticultura y el desarrollo en algunos procesos que tienen conveniente. Nosotros hemos acompañado pero también desde nuestra zona vemos que todo el tiempo se está subsidiando la fruticultura cuando tranquilamente podemos empezar a poner fondos para subsidiar el turismo o en toda la línea sur la producción de lana, la producción de ovinos. Así que más allá que estamos esperando que algún día le toca al resto de la provincia y no se concentre como esta decisión del gobernador solamente en el Alto Valle porque hay votos y desde que estamos en el gobierno cantidad de plata se la ha dado a los fruticultores que las pueden estar necesitando pero también el resto de la provincia necesita infraestructura. Nosotros consideramos que es importantísimo que parte de esa plata también se pueda destinar a otros lugares de la provincia. Hospitales que a veces no tienen curita, educación que tienen las escuelas rotas. Así que me parece que hay que hacer un trabajo de fondo en la fruticultura para que pueda sustentarse sola y no que todos los años el Estado tenga que estar poniendo la plata que le saca a los hospitales, a la seguridad, a la educación para darle a los productores frutícolas. Pero bueno, tampoco los podemos dejar que ellos se fundan y hay que colaborar y hay que acompañar este proyecto ya que de alguna manera la fruticultura también derrama en su economía para toda la provincia. Estamos a la espera que el día 22 de este año, el próximo martes, lunes o martes, creo que 22 es lunes, estaríamos en el recinto, en Viedma, votando el presupuesto de este año y también nos espera una gran sesión para fin de año, para el día 30, que es el de los contratos petroleros nuevamente que se remitirá a la legislatura para que los abordemos. Así que con una agenda legislativa muy importante y de mucho movimiento, después que el vicegobernador Pedro Pesati tuvo prácticamente 3 meses la legislatura parada sin abrir sus puertas, dejando muchos proyectos sin tratar, se abren las puertas y se ponen 4 o 5 sesiones una atrás de otra, que eso no nos permite el tiempo ni siquiera para estudiar correspondientemente y bien los proyectos legislativos. Pero bueno, igual haremos frente desde el bloque de Baperón con toda la responsabilidad de cuidar los intereses de cada uno de los rionegrinos. Bien, así que están pronto a reglamentar también el proyecto de las PASO, queda el presupuesto de 2015 y todavía contratos con las petroleras. Temas muy importantes, legislador, para tan poquito tiempo, ¿no? Sí, son temas muy importantes, acaba de avanzar el tema de las PASO, que no se quería reglamentar, ya que el gobernador estaba mirando la estrategia si reglamentarla o no en base a su necesidad y a su proyecto político personal que él tiene. Pero bueno, ante esta decisión del Partido Justicialista, verse tan maduramente que está trabajando, llegaron a la única conclusión de habilitar las PASO para que otros integrantes puedan venir a sacarnos los espacios propios nuestros. Así que nosotros, como estamos seguros de lo que se está haciendo, en la provincia no tenemos problema, pero bueno, se terminó la especulación y se está diciendo ya por todos los medios, creo que desde público conocimiento, que se ha enviado la reglamentación al organismo correspondiente para que se pueda establecer ya el sistema de votación de las PASO para el próximo periodo. ¿Tiene posibilidades que sesionen en enero también? Estamos esperando algunas sesiones de algunas necesidades que tenga el gobernador de la provincia, que pueda enviarlo en enero y demás. Nosotros creemos que también pensamos que iba a pasar el contrato petrolero a enero porque creíamos que teníamos que tener una audiencia pública para los contratos petroleros y de esta manera se estaría obviando y dice muy claramente nuestra ley que tiene que haber audiencia pública antes de ir... Tenemos en Dios que es obligatorio para la provincia de Río Negro. Exactamente, entonces por eso no entendemos muy bien si se va a hacer el 30 de diciembre la votación de los contratos petroleros o vamos a tener una audiencia pública y después tendremos los contratos petroleros. O sea, hay una desinformación en la legislatura tremenda donde cada uno va tratando de entender las cosas sobre la marcha y cómo puede. Así que ese gran error que se está cometiendo institucional, esperemos que se revea para poder tener una información más fideligna y de esa manera poder trabajar más ordenado por el bien de los renegrinos.